¿Qué holas que hay gente del YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque el día de hoy les traigo una noticia que probablemente les sorprenderá tanto como a mí. ¿Quieres saber qué es? Pues quédate en este video porque se dice que sí se hará la película del increíble mundo de Gumball. Como ya había dicho en mis dos videos anteriores de este tema, que por cierto si no los has visto te invito a que vayas a verlos para que entiendas más sobre este tema, pícale en la tarjetita que te está apareciendo aquí arriba en la derecha, vas a ver el video, regresas, yo aquí te espero tranquilamente, ¿ok? Ahora sí. Como ya habíamos dicho, el increíble mundo de Gumball dio final a su serie con el episodio titulado La Inquisición, dejándonos con un montón de dudas. ¿Qué pasó con Gumball y Darwin? ¿Si todos se mueren? ¿Si habrá una película? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el creador del increíble mundo de Gumball aún no nos confirma nada, pero hay una gran probabilidad de que estén trabajando en ella, pues en Twitter él puso esto. Que por cierto, está en inglés, pero lo traducí porque soy una buena persona con ustedes, ya saben cómo los amo. Y dice más o menos lo siguiente. Lo sé, es desalentador, por favor deja de perseguirme, no fue mi elección aterrizar el último episodio de esa manera, pero debes saber que si hacemos la película todo aterrizará de una manera bastante genial. Después una persona le puso lo siguiente. Por favor, haga una película de Gumball, mi vida sería mucho mejor saber que hay una película de Gumball, por favor. Final muy extraño de La Inquisición, pero interesante, ok, tiene razón. A lo cual, él respondió, Hell, I'm trying. Que no sé qué es lo que dije, no sé hablar inglés, pero lo que yo quise decir, traducirlo a español, dice, Diablos, lo estoy intentando. Esto lo que nos está dando a entender es que efectivamente, señores, está trabajando en una película del increíble mundo de Gumball. Pero, por lo que veo es que le están metiendo demasiada presión y les recuerdo que esto lleva a un proceso. Y que si lo presionamos demasiado, tal vez sea aún peor la decepción que nos llevemos si llegara a salir esta película. Porque yo también los entiendo, nos come la curiosidad por saber qué es lo que pasará. Lo único que queremos saber es si habrá una película o no, es mucho pedirlo, por favor. Ok, este es el punto uno, pero esperen, porque aún hay más. Me di a la tarea de buscar un poco en la página de Cartoon Network de Estados Unidos, ya que si no saben, en Estados Unidos todo sale primero antes de ser transmitido a los demás países. Ya que, pues, nadie de esta comunidad lo hace, y como ustedes y yo somos los mejores, claro que sí, baby. Siempre voy a ser el primero en traerles este tipo de noticias, así que suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho. Porque vas a estar informado antes que nadie qué es lo que está ocurriendo con Cartoon Network, ¿de acuerdo? Bien, les voy a dejar este tráiler que antes me gustaría decirles que es la promo para el episodio del increíble mundo de Gumball, La Inquisición. Mientras, en The Amazing World of Gumball, hay un nuevo hombre en charge en Elmore Jr. High. I've had enough of your cartoonish conduct. Y él va a hacer... ...some changes. ¿Qué estás haciendo con ellos? Fixing them. Pero estos cambios... I'm Tobias. ...están no para el mejor. Y Tina, ¿quién Gumball y Darwin stop him? ¿Para esta acta de hacer algo? Es todo parte de dos nuevos épisos de The Amazing World of Gumball, Ok, primero que nada me gustaría preguntarles algo. ¿Recuerdan que cuando Un Show Más y Hora de Aventura terminaron, se anunciaba una promo bastante épica en el cual, pues, nos decía con bombos y platillos que sería el final, inclusive en la pantalla te aventaban la palabra final por si no sabías que sería el final, por si no eres un chico muy listo, ¿no? Te aventaban ahí el gran final o finalísimo épico, brother. Pues, pues bien, a diferencia de este, pues, no tiene nada en común. No nos dice que será el último episodio, no nos dice que será el final, no nos deja con ese saborcillo de boca a episodio final. Si me explico, es solamente una promo más para un nuevo episodio de estreno en Cartoon Network. Pero, ¿eso significa que la película está asegurada? Tal vez sí, tal vez no. Me gustaría que pusieran sus respuestas en la caja de comentarios porque claramente me interesan sus opiniones. Sé que cada uno de ustedes tiene un mundo y la verdad, yo estoy bastante interesado en eso. Así que, solamente hay que esperar y ver lo que nos traerán. Pues, bueno, gente, espero que te haya gustado este video. Dale a like, comparte, suscríbete y, súper importante, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin más que decir, gente, yo soy Kilo. Este fue tu Kilo de entretenimiento y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.